Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Amigos, amigas, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Los quiero mucho y cuídense mucho. ¿Qué es lo que quiero decir hoy? ¿Qué quiero mostrarles hoy? Bueno, quiero hablar sobre el siguiente tema. Yo creo que hasta que no haya una cura en el mundo, ¿no es cierto? Hay muchos negocios que se van a cerrar, que son miles y millones de trabajadores en todo el mundo que van a quedar sin empleo. Creo que se van a venir un año, dos años, o capaz una década, hasta poder recomponer todo esto. Voy a hablar sobre lo mío, y cosas que veo Jesús María y cosas que yo he hablado con otras personas. La situación en cuanto a lo que es esto, está muy jodido. Es muy... ¿Cómo les puedo decir? Da ganas de llorar, da ganas de una angustia increíble. ¿Vieron cuando se les traba acá la nuez? Cuando tienen algo y no saben qué decir. Bueno, es lo que a veces me está pasando a mí. Bueno, y creo que mucha gente va a estar endeudada. Yo soy uno de todos ellos que estoy endeudado. ¿Qué es lo que quiero decir? Es lo siguiente. A todos aquellos... No que se están por casa. A todos aquellos que la están pasando mal. Es el hombre o mujer, y la está bastante jodida la cosa. No se separen. No se separen. ¿Por qué me dicen? Me van a decir ustedes. Aguanten. Aguanten. Van a venir tiempos de hambre. Tiempos malos. Tiempos que no es bueno endeudarse. Ni con la tarjeta. Ni nada. No se separen. No se peleen. Aguanten. Porque está jodida la cosa. Es lo que yo les digo a mis tres hijos. Van a venir tiempos de hambre. Tiempos feos y malos. En la cual hay mucha gente en Argentina que tiene hambre. Que no tiene trabajo. Está difícil conseguir trabajo. Trabajo. Todo lo que se usa dentro de una casa. No puedo. Vamos a terminar vendiendo el auto. Vamos a terminar vendiendo la casa. Y vamos a terminar económicamente mal. Es lo que yo les digo. Y encima tengo deudas que no las puedo pagar. No las puedo llegar a pagar. Y creo que he visto casos en miles de personas del mundo que tienen restaurantes, que tienen bares, la gente que es dueña de algo. No se peleen. No se separen. Porque no va a haber trabajo. Esto es igual que una guerra. Es igual que una guerra. Cuídense. Hablen. Porque si no la van a pasar muy, muy mal. ¿Saben quién la va a pasar excelente? El abogado que les va a sacar todo. El juez que los va a hacer mierda. ¿Me entienden? El abogado y el juez y los psicólogos no les importa una mierda. Si ustedes están mal, si ustedes no tienen trabajo. Lo que quieren es que ustedes cumplan. Que cumplan. Entonces díganme cómo hacen a veces la gente con este desastre. En Argentina tenemos la mitad de gente pobre. Y yo creo que vas a ir hasta un 70% de gente pobre. No un 50%. Vamos a tener un 70% de gente pobre. Yo les hablo bien a mis hijos y muchas veces, ¿sabes quién es lo que me dice mi hija? Que tiene apenas 11 años. Papá, vamos a ser pobres. Papá, quiero trabajar para llevar comida a veces a la mesa. Y ¿saben lo que les digo yo? Que trabaje tu mamá. Que busque trabajo tu mamá. Porque papá llega un momento en el cual no puede más. No puede más. Y a veces no puedo más. Por eso hoy estoy solo acá de vuelta, acá abajo. Y como yo, hay miles de papás y miles de mamás que la están luchando solo. Llega un momento en el cual uno tiene ganas de bajar los brazos. Y ganas de tirar todo a la mierda. Pero no puedo. No lo quiero hacer. Por mis hijos no lo quiero hacer. Pero llega un momento en el cual económicamente no doy más. No llego. No llego. En Facebook hay gente que vende las camas, vende los colchones, vende las máquinas de fotos. Vende los trípodes. Vende los autos, las casas. Las mesas, las sillas. Las cocinas, las heladeras. Porque necesitan comer o pagar una tarjeta o se metieron en una deuda. Por el amor de Dios, a las mujeres y a los hombres. Hablen. No se separen. Porque van a sufrir. La van a pasar mal. La van a pasar muy mal. Y lo peor de todo es los chicos. Los hijos que no entienden. Pero gracias a Dios, yo con mis hijos les digo. Hay veces que papá no da más. Papá dice, va a ser un momento con el adulto, va a decir, basta. Bueno, amigos de YouTube, suerte en esta. Y bueno, yo estoy ahí, remando contra la corriente. Y no es fácil. No la estoy pasando bien. No es fácil. Estar en 18 años nunca me pasó esto. Y es increíble. Y es increíble. Es increíble. Bueno, amigos de YouTube, cuéntenme su vivencia, cuéntenme lo que le está pasando. Bueno, si la están pasando bien o están mal o si deben mucho, mucho, mucho. Y hay mujeres que no entienden eso. Que dicen, quiero la plata. Quiero que me des o hablo con el juez. ¿Vieron? Tenemos la pandemia y tenemos mujeres testarudas y hombres testarudos. Hagan las paces. No se separen porque van a sufrir. Mucha gente está quedando sin trabajo. Hablen. Hablen. No le den de comer a la justicia. No le den de comer a la policía. No le den de comer a la mugre de los abogados. Hablen.